Muy bien, pues como se podrán dar cuenta, ahorita que están en nuestras instalaciones, estamos trabajando a marchas forzadas, todas las carreras con los diferentes cursos se están operando ya el cierre, cerramos prácticamente esta semana, para el día 29, el lunes o martes a más tardar, se decreta formalmente el cierre del semestre y por lo tanto ya los estudiantes están muy trabajadores cerrando en cada una de sus materias. Estamos cerrando el 31 de mayo, todavía esta semana y dos, tres días de la que sigue pueden hacer el trámite, recordemos que es un trámite en línea, que se hace a través de la página oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un trámite sencillo, sin embargo, bueno, los estudiantes han tenido una serie de limitaciones entre ellas, la más común es que todavía no han podido cerrar su ciclo escolar en las escuelas de nivel medio superior y eso le pone un poquito más complicación para ellos, están en una situación muy compleja, pero creo que los podemos ayudar, los padres de familia, las mismas escuelas de educación media superior, en el sentido de que a veces no son los certificados los que tienen, pero sí un documento que avale que están estudiando y es lo que pueden subir a través de la plataforma. Hay una preinscripción ya y les recuerdo que se cierra el 31 de mayo. Vamos bien, vamos en términos concretos superando nuestras propias estadísticas, sin embargo, bueno, no en todas las carreras o en todas las licenciaturas, creo que aquí lo importante es garantizar que todos los estudiantes que quieran y puedan y que deben de seguir estudiando una licenciatura, siete opciones, tres del área socioadministrativa, tres ingenierías y una del área de la salud para que puedan sacar adelante su futuro.